La subsección 1, Objetivos Estratégicos Institucionales, tiene una duración de 5 horas. Las unidades son 3. La primera, la etapa Planear la Estrategia, que significa que en equipo y con la participación de los responsables de la cadena de valor institucional, se realice el ejercicio para la definición de la estrategia. Segundo, componentes estratégicos, estos son el alcance, tiempo, costo, que orientan la brújula estratégica de la organización. Y finalmente, objetivo, medida, meta e iniciativa constituyen el impulso personal diario para cada servidor y servidora pública en beneficio de la institución, del país y de la prestación de los servicios al ciudadano.